Ya, ¿estamos? Vamos. Hola, buenos días. Ya, el conjunto madrigalista. Bueno, el conjunto madrigalista en realidad nace por ahí por el año 84, probablemente el 83, como una extensión de la clase de educación de la voz, en la que los alumnos con, digamos, con mayor interés por canto, por el canto coral y por el desarrollo de la voz, estructuramos un equipo primero de cuatro personas, partimos cuatro personas, cuatro alumnos, tres alumnos y yo en realidad. Estaba Majoño, entonces cantaba. Entonces, bueno, partió como una extensión y una especie de taller de desarrollo vocal. Ciertamente mi intención por el desarrollo de la voz, por el canto coral que ha sido de siempre, encontró efectivamente en este nicho, ¿no es cierto?, una gran posibilidad de abordar un repertorio coral interesante y con alumnos interesados particularmente en esto. Entonces, de allí empezamos a abordar música un poquito más especializada, música vocal del Renacimiento. Y, bueno, allí nace, ¿no es cierto?, y de este cuarteto, después se transforma en un octeto, después en 12 personas, que ha sido más o menos el número máximo, 12, a lo mejor en algún momento fuimos 14, o sí, pero un grupo chico, siempre un grupo coral muy chiquitito, de tal forma de poder tener más posibilidades de trabajo y de música un poquito más delicada, de mayor exigencia. Esa, en realidad, como nace este grupo vocal, que ciertamente comienza a desarrollarse durante todo este tiempo. Eso es más o menos la historia. Sí, bueno, efectivamente esto ha significado que personas con mayor preparación vocal también se hayan ido integrando, en la medida que han ido observando, escuchando, que efectivamente el repertorio requiere de una preparación mayor. Entonces, ciertamente, esto que empezó con alumnos solamente de Educación de la Voz, fue, digamos, haciéndose más conocidos e integrándose gente, digamos, no solamente alumnos, sino que cantantes de otras partes. Hoy día, hoy día hay muchos, hay muchos integrantes que no son efectivamente alumnos. Son, por un lado, son exalumnos y, por otro lado, también personas de fuera de la universidad. Bueno, la verdad es que de partida la música, para mí, ha sido una preocupación de toda la vida. Yo la verdad es que creo que de siempre, en ese tiempo, tercera preparatoria, lo que es tercero básico ahora, ya empecé, ¿no es cierto?, a aprender, a tocar guitarra, a cantar. Me inicié en la música folclórica, me acuerdo. Cantaba, me tocó justamente la música, el neo-folclor, que se llamaba, ¿no es cierto?, entonces ahí empecé a cantar cositas, ¿no es cierto?, de, bueno, de Patricio Mans, otra música, un poquito, también de otros autores conocidos de la época, de Pedro Mezones, ¿no es cierto?, canciones de los cuatro cuartos, y esto, bueno, ciertamente, se fue desarrollando paulatinamente, después ya integré coro, el coro del liceo, que es la educación de Guilpué, luego, integré, estando en el liceo, integré el coro de la Universidad de Chile, el año 72 entreé al coro de la Universidad de Chile, bueno, y allí comenzó toda mi carrera, ¿no es cierto?, entre estudiar música y ya siempre en lo vocal, después integré el grupo vocal de la Universidad Católica, después integré el conjunto de música antigua de la Universidad Católica, y en todo y en cada uno de ellos en la parte vocal, ¿no?, así es que esta conexión con la voz, con el canto ha sido toda la vida, ¿no?, es que son muchos, en realidad, porque nosotros, por ejemplo, hemos abarcado música del Renacimiento, hemos abarcado música barroca, hemos abarcado música de compositores chilenos y en cada uno de ellos hay un hito, por ejemplo, la música virreinal, que fue uno de los primeros CD que se grabaron en Chile, creo que fue el segundo, primero fue el grupo Sintagma y creo que el segundo disco de música de barroco latinoamericano fuimos nosotros, ese es un gran hito, después, el haber indagado en la música de compositores chilenos que ha sido nuestra preocupación también de siempre, desde que iniciamos el grupo y ya vamos en el tercer CD y también son hitos, ¿te fijas? porque son repertorios de mucha exigencia, son repertorios que no se conocen, que no se hacen habitualmente, por lo tanto, cada uno de ellos es un hito, entonces, nombrar uno tal vez sería injusto porque son también distintos integrantes en los distintos momentos que cada uno de ellos ha hecho un aporte muy interesante, ¿te fijas? Entonces, bueno, no te podían nombrar uno, la música virrenal por un lado, la música, digamos, con de compositores chilenos también por otro y hemos tenido la suerte de a través de estos repertorios poder viajar, ¿no es cierto? Hemos ido a tantas partes, hemos ido a Alemania, a, digamos, a Austria, a Suecia, a Noruega, Finlandia, Argentina, ¿te fijas? Entonces, hemos tenido la posibilidad a través de esta música de poder darla a conocer en otras partes del mundo y nuestros compositores y nuestra música. También, bueno, yo, en los distintos grupos, ¿no es cierto? He tenido distintos directores, estaba, por ejemplo, primero, bueno, el coro del liceo, ¿no es cierto? Y creo que cada uno de ellos te va marcando con algo, te va bajando alguna enseñanza. Entonces, por ejemplo, en La Molina, en el coro del liceo, después, entro al coro del liceo de Chile con Marco Dussi, ¿no? Gran director, tremendo director, del cual uno aprendió mucho, ¿no? Belfor Rus, también, también después siguió con el coro del liceo de Chile y después, bueno, Jaime Onoso, Jaime Onoso es un, es un directorazo, en realidad, que, que me dejó mucha enseñanza, porque yo que aprendí mucho, mucho con él, yo, por ejemplo, los ensayos, los ensayos del grupo vocal de la Universidad Católica, para mí eran sencillamente clases, eran ejemplares, porque había un tratamiento, cómo se manejaba el canto, cómo se manejaba la música coral y además todo un bagaje histórico que nos entregaban cada uno de los ensayos. entonces, para mí era realmente un ejemplo a seguir de todas maneras. Creo que aprendí mucho y cada uno de los ensayos para mí era una clase magistral. La verdad es que ojalá pudiera haber llegado a ese nivel. En la música vocal siempre hay mucho interés. Yo creo que la música nace desde la música vocal. Hay algún instrumento que nosotros todos tenemos que podemos desarrollar y la verdad es que ahí está el centro, el leitmotiv de la música. el canto. El canto es aquello que genera todo. Es nuestro principal instrumento. Así es que quien toca un instrumento, por ejemplo, y tiene incorporado el canto en su cuerpo va a ser ciertamente un instrumentista ejemplar. Así, el canto va a nutrir la interpretación a través de ese instrumento. bueno, yo creo que nosotros tuvimos un año el año pasado, ¿no es cierto? Bastante complicado porque todos los ensayos eran la verdad que online. Tratamos de hacer ensayos online pero la verdad es que no resultaron. No resultaron, no se podía, en realidad era muy difícil poder hacer un ensayo online. finalmente cuando se abrió la posibilidad de grupos pequeños inmediatamente ensayábamos al aire libre y fue muy complicado a tal punto que no pudimos algún repertorio que teníamos incorporado para este disco lo tuvimos que desechar unas obras por ejemplo del compositor Viñamarino Hernán Ramírez porque necesitábamos piano, necesitábamos espacios cerrados y eso no se pudo hacer así que en alguna medida nos afectó eso pero igual salimos adelante luego que se abrieron las posibilidades de trabajo presencial. Bueno yo creo que hemos tenido una muy buena recepción siempre hemos tenido muy buenos comentarios y eso nos permite seguir adelante y seguir perfeccionando yo creo que en realidad nunca uno está contento efectivamente con todo lo que hace siempre hay algo que uno quiere mejorar y qué bueno que sea así pero afortunadamente hemos tenido una muy buena recepción en todos lados no hemos ganado por ejemplo tres fondos de la IRAC que nos ha permitido viajar entonces ha tenido algún reconocimiento y eso lo digo con mucho orgullo porque en realidad hemos podido representar a nuestro país fuera entonces la verdad es que hemos tenido buena recepción bueno la verdad es que mira son obras de compositores chilenos de Gustavo Becerra de Pedro Humberto Allende de Juanes Rebozalas de en fin son básicamente de Alfonso Letelier ¿ya? entonces son compositores íconos de la cultura musical chilena que dejaron un un gran patrimonio musical cultural en Chile durante el siglo XX y que en realidad poco se conoce se conoce y la verdad es que nosotros en ese sentido a través de este disco queremos hemos querido honrar honrar y rendirle también un reconocimiento al querer difundir esta música en tantas partes a aquellos compositores muchas gracias muy bien a 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 Gracias.